This is a true Hollywood beat A los 12 años yo empecé hociando Andaba en la calle y abandolereando Y yo vengo del barrio Y eso fue necesario Pa' que hoy en día no falte la fama Y la feria en el bolsillo Los carros nuevos y la baby llamando Y yo sigo ganando No hay que preocuparse La vuelta se coronó Gracias a mi madre Por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo Que la mano me murió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme Listo en la movida Con lo mismo, con lo mío Yo no tengo miedo Respeto y dinero Antes que la vida A los 12 años yo empecé rolando Yo vengo del barrio Me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Con 19 años me metí de lleno El trabajo, el negocio Tenemos los cero Y la cuenta llenando Y no ando mamando Yo no olvido a mi gente He dejado claro Y ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora Y algunos otros por ahí Arriba mi tierra Donde se fundó todo el can Estamos tumbados Estamos sarreando Los número uno Los billboards ganando Cabrón quien tú eres Yo vengo del barrio En la calle De chamaquitos José ando en el lisa Con todos mis hermanos Indecando los gramos Así fue que empezamos Estaba a jodir Ahora sí artista platino Y la misma gente que de mí Se pasan hablando Me lo están mamando He perdido pana Por culpa del fucking dinero Que ahora en la cuenta de banco Me sigue llegando Me dicen o el faldo Me compro un AP Tengo cinco cadenas 60 millones de views En YouTube Y el mes se está saldo Sigo coronando Si un día me muero No quiero un entierro Llamen a los broes Se viste en enero Y donde quiera llegamos Y los peines vaciamos Ahora dímelo puñeta Dímelo Rob G First order music Obby Ahora dímelo Obby Ahora real hasta la muerte Y puros corridos Tumbados viejones Ahora dime Javi Jaja Dímelo Rob G Dímelo Rob之á Dímelo Rob G Que sagt